¡Siguiendo las reglas! ¡Perfecto! ¡No me puedes alcanzar! ¡Sí puedo! Oigan chicos, ¿quieren jugar un juego nuevo? Se llama Croquet. ¿Croquet? Croquet. Se llama Croquet. Y es divertido. Muy bien, juguemos Croquet. ¡Ja! ¡Aprenderemos Croquet! ¿Ven donde puse estos aros? Lo que tenemos que hacer es... Así no es como se juega el Croquet. Debemos seguir las reglas. Cada uno juega por turno y tiene que pasar la bola a través de los aros. Y Lely dice que hay muchas otras reglas. Yo voy primero. ¡Siempre quiere ser el primero! Yo soy la jefa del croquet porque yo sé las reglas y yo tengo el silbato. Así que yo voy primero y ustedes lo harán exactamente igual. ¡Miren! ¡Casi paso a través del aro! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Guau! ¿Vieron eso? ¡Directo a la bola de Lily! ¡Ya! ¡Niop! Te equivocaste. No debes golpear otra bola. ¿Por qué no? Pues porque aquí lo dice. Tú todavía no sabes leer. Eso no importa. Ya me la sé de memoria. Y si rompes una regla, debes ir a la caja de tiempo afuera. ¡Ah! ¡Ahora yo! ¡Pasó a través del aro! ¡Excelente tiro, Yuri! Mal. Golpear un árbol es contra las reglas. ¡Tiempo fuera! ¡Ay! ¡Pobre Yuri! ¡Ay! ¿Por qué no puedo golpear el árbol? Es nuestro primer juego, Lily. Tal vez no deberíamos obedecer todas las reglas. Debemos hacerlo. Es lo que mamá siempre dice. Las reglas son las reglas. ¡Claro! Pero... ¡Ah! ¡Sin peros! Son las reglas. Tú pierdes tu torno y yo tengo una extra. ¡Ah! ¡Lily golpeó un árbol! ¡Lily rompió las reglas! ¡Tiempo afuera! ¡Tiempo afuera! No, tú... No, tú... Um... Puedes golpear un árbol en tu turno extra. ¡Eso no es justo! Este juego no es divertido. ¡Muy bien! ¡Aquí va el rebotador de Bongo! ¡Ja! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Tiempo afuera! ¡Se te olvidó sacar la lengua! ¡Eso no es justo! Escuchen. Yo no invento las reglas. Solo las sigo. Tu turno, Goliat. ¡Ay, qué nervios! Estoy nervioso. Un poco nervioso. Lástima, Goliat. Tocaste la bola con tu pie. ¿La toqué? Ah... Bueno, será mejor que me vaya a la caja de tiempo afuera. Disculpen. ¡Disculpen! ¡Pero no me pises la colita! ¡Está bien! ¡Oh, Jijiji! ¡Oye, Bongo! ¡Hazte para allá! ¿Para dónde? Lily, ¿cómo vamos a jugar si todos están en la caja de tiempo afuera? No puedo cambiar las reglas, Nessa. No, pero... Perdiste otro turno por decir no, pero... Este juego es muy tonto. Sí. Demasiadas reglas. ¿Qué están haciendo ahora? Son el silbato. Yo te dije... Ya no vamos a jugar. Queremos jugar algo divertido. ¿Una carrera a los árboles? ¡Vamos juntos, Goliat! ¡Una carrera! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Yupi! ¡Eso no está bien! Claro que sí. Porque ahora podemos jugar sin que nos molesten y obedecer todas las reglas y será todavía más divertido. ¡Sí! ¿Por qué? Podemos ir a otra parte donde nadie nos interrumpa. ¡Vamos a la playa! No, más a tiempo fuera si la bola cae en el agua. Y en la selva no sirve porque ahí hay demasiados árboles. Pues, no hay ni agua ni árboles en el desierto. ¡Buena idea, Neza! ¡Vamos al desierto! ¡Guau! Este es el mejor lugar del mundo para jugar croquets. Pero creo que hacen poco de calor, ¿verdad? ¡Eso no importa! ¡Vamos a jugar! ¡Jugar! ¡Jugar! ¿Ves? Sabía que sería más divertido jugar sin compañía. ¡Me toca! ¡Vamos a jugar! ¡Upsi! ¡Le pegué a tu bola! ¡Rompí una regla! ¡No, no es cierto! Está bien golpear otra bola, pero cuando pasa por el aro. ¿En serio? ¡Entonces lo hice bien! ¡Qué emocionante! Tenemos un punto cada una. ¡Vamos! ¡Recojamos las bolas! ¡Aquí, doquí! ¡Me gusta este desierto! ¡Sí! ¡Pero hace calor! A las jirafas nos gusta el calor. Y es muy difícil caminar sobre la arena. No cuando tienes pies grandes como los míos. Es como caminar sobre... ¡Ehm! ¡Lily! Tal vez deberíamos dejar de jugar y ver qué están haciendo los otros. No, y no. Queríamos jugar croquet. Y vamos a jugar croquet. Además, las reglas dicen que hay que terminar el juego. ¿Quieres que te lleve? ¡Perfecto! ¡Au, au, 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 au! ¡Fiu! ¡Así está mejor! ¡Hubiera sido mejor ir a jugar al Polo Norte! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Muy bien, esa. Ahora tú párate de este lado. Para que me dé la sombra. Todavía hace calor, pero está mejor. ¡Oh, no! ¡Mira! ¿Alguna regla dice qué hacer si una lagartija descansa junto a la bola? Pues claro que sí. Tengo que golpear tu bola. ¡Ay, no! La mía. ¿En serio? Este juego sí que tiene reglas para todo. Creo que... no... ¡Ah! ¿Qué sucede? Tu bola está muy cerca de esta piedra. Perdón. ¿Eso es contra las reglas? No. Pero es más difícil de golpear. Y mi silbato me estorba demasiado. ¡Guau! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Lo... ah! ¿Qué estás haciendo? Le diste a otra bola. Sí, pero... Y también le diste a tres cactus. Sí, pero... Y... No te inclinaste, ni pisaste, ni visqueaste, ni sacaste la lengua, ni bailaste. Sí, pero... Y dijiste, pero, tres veces. Las reglas son las reglas. Ah... Tiempo afuera. Tú no eres la jefa. La jefa es la que tiene el silbato. Ah... Sí. Este juego no es divertido. ¿Mi tiempo afuera no ha terminado? Ah... ¿Podemos jugar con ustedes? Pensé que estaban jugando croquet. Es cierto, pero... Era muy difícil jugar en el desierto. Por eso es que queremos jugar con ustedes. Podemos usar mis cosas. Está bien. Pero tú debes seguir nuestras reglas. Está bien. ¿Cuáles son? Ah... Debes golpear la bola. Y también tienes que divertirte. Esas son las reglas. ¡Corre! Estar bien. Esas son las reglas. Gracias por ver el video